En la casa de mi mamá Con mi familia Por regalarme los amigos que tengo De los cuales Son muchos Pero comparto hoy con algunos de ellos Agradecerles Acompañarme en este momento De alegría Quizás cabe mencionar Que yo casi nunca estoy para los cumpleaños De mi mamá siempre ocupado Pero hoy Dios ha querido Que si compartamos un ratito Porque igual tenemos trabajo Y Felicitar pues a mi mamá Que yo sé que la veo a veces A las 24 horas por mi trabajo Pero igual eso no significa Que no la quedamos Y el apoyo que me ha brindado Pues hasta hoy pues ha sido grande Yo creo que Un apoyo pues incondicional Verdad que ella me ha brindado En todas mis Mis aventuras Esta que vivo ahora pues no mucho quería Pero la convencimos Y nos ha dado la oportunidad De que sirvamos Y ahí estamos tratando de hacerlo Así que a mis hermanos A mis sobrinos A mis amigos A mis compañeros de trabajo Gracias por acompañarme Es un día muy especial para la familia Nuestra mamá puede estar cumpliendo un año más de vida Y hoy estamos ahí humildemente compartiendo Así es que Felicidades mamá Te quiero mucho Y igual a ustedes Gracias Y también los quiero mucho Y le cantamos ¿verdad? Un abrazo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños mamá Concha Cumpleaños feliz 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 Este día de placer tan dichoso, que sufremos juntos señores Este día de placer tan dichoso, que un santo te encuentres gustoso Y tranquilo tu fiel corazón